CREAMOS UNA CARPETA EN NUESTRO IPOD LLAMADA DEMO MODE SELECCIONAMOS EL VIDEO QUE QUEREMOS DEJAR COMO SALVA PANTALLA CAMBIANDO SU NOMBRE POR DEMO ELEGÍ UN VIDEO MUSICAL DEL GRUPO YOUTU AHORA DEBEMOS DESMONTAR NUESTRO IPOD Y EN POCO TIEMPO SE ACTIVARÁ EL SALVA PANTALAS SMILING CRYING IN CELEBRITY SOME PEOPLE GOT WAY TOO MUCH CONFIDENCE BABY BABY I'LL GIVE YOU EVERYTHING YOU WANT AND